La historia de las bibliotecas en la Antigua Roma Vamos a hablar hoy sobre la historia de las bibliotecas en la Antigua Roma. Roma, el imperio más grande, más poderoso de la Antigüedad Clásica, cuenta con una tradición bibliotecaria bastante curiosa, aunque, como podemos decir, su inicio había sido bastante violento, incluso sanguinario. ¿Por qué? Porque las primeras bibliotecas que tenían carácter privado y las colecciones que formaban parte de ellas provenían en su mayoría de las ciudades conquistadas, saqueadas y en ocasiones destruidas casi por completo, más que todo de las ciudades griegas, como por ejemplo vemos aquí la escena del asedio de Corinto por las tropas del cónsul Lucio Mumio en el año 146 a.C. Esto es el saqueo de Atenas por las tropas de Lucio Cornelio Sila y muchas otras ciudades también caeron víctimas de aquella ira romana. Y, como se sabe, donde hay guerra también hay saqueo. Mientras a los soldados, a los simples legionarios, les interesaba más que todo el oro, las joyas y metales preciosos, también entre los oficiales de alto rango, había gente lo suficientemente culta para entender el valor no solo de oro y de plata, sino también de las obras del arte creadas por el genio griego. Así, como resultado de todas estas guerras, comienzan a llegar a Roma los cuadros, las estatuas, los mosaicos, otras obras de arte y, paralelamente con ellas, también los libros. Poco a poco, así como resultado de aquellos saqueos, se crearon en Roma las primeras bibliotecas privadas. En su mayoría, los dueños de estas bibliotecas eran los comandantes del ejército romano que regresaban a su ciudad natal con numerosos botines, entre ellos los rollos de las bibliotecas saqueadas en Grecia. Así podía ser el aspecto de una de aquellas primeras bibliotecas privadas de Roma, donde, sin embargo, tenían acceso solo el mismo paterfamilias, los otros integrantes de su círculo familiar, así como también algunos amigos cercanos. No eran bibliotecas de acceso público. Y, junto con aquellos libros, llegaron a Roma también los primeros bibliotecarios, con frecuencia esclavos, en su mayoría absoluta griegos, también capturados en estas guerras. Cabe señalar que aquellos intelectuales griegos, traídos a Roma contra su voluntad, con frecuencia se les encargaba la tarea no solo de administrar las bibliotecas, aquella innovación completa en casas romanas, sino también, poco a poco, ir inculcando los hábitos de lectura a la nueva generación, a los hijos de sus amos. Así que, vale la pena recordar la famosa frase del poeta Horatio, Grecia capta ferum victorium sepit. Es decir, Grecia, vencida, capturó a sus vencedores. Así, bajo la influencia de los vencidos, en este caso de los griegos, sus vencedores comienzan a apropiarse de sus costumbres y, sin duda alguna, la mejor de estas costumbres, de estos hábitos, era el hábito de la lectura. A finales de la época republicana, los ciudadanos que poseían las bibliotecas más grandes de Roma eran también los militares o los políticos, que de alguna manera habían dejado su rastro en las conquistas de Grecia o Oriente. Aquí vemos el busto de Lucio Cornelio Sila, aquel mismo saqueador de Atenas, el ganador de la primera guerra civil en la historia de Roma, quien tuvo la suerte de traer de Atenas y prácticamente salvarla de las llamas, la famosa biblioteca de Aristóteles, al menos la mayor parte de lo que quedaba aún de ella. Por eso la biblioteca de Sila era tan famosa y muchos trataban de ganar su amistad no solo para mejorar su situación política o económica, sino también para obtener el acceso a su famosa biblioteca. Otro gran bibliófilo romano y dueño de una de las bibliotecas más grandes de la ciudad era el famoso político, abogado y orador Marco Tulio Cicerón, quien, como se sabe, también había traído la mayor parte de sus fondos de la provincia de Cilicia en Asia Menor, donde durante un tiempo desempeñó el cargo de procónsul. Con eso, como podemos ver, también era famoso su pasión por los libros y también decían que pocos padres eran tan cuidadosos con sus hijos y tan celosos de la reputación de sus hijas, como Marco Tulio Cicerón lo era de su biblioteca. La protegía y no prestaba sus libros a cualquiera. Ganarse la confianza de Cicerón para poder usar los libros de su biblioteca se consideraba un gran logro. Sin duda, aunque estas bibliotecas no se creaban de una forma, digamos, muy noble, porque no hay nada bueno en la guerra, en el saqueo, en los pillajes, pero poco a poco, debido a las victorias de los padres, crecía una nueva generación de los jóvenes romanos que desde su temprana niñez ya estaban acostumbrados a que había siempre muchos libros para leer en la casa de su padre y este hábito de la lectura se volvió para ellos una rutina, algo tan habitual. Y si en la casa estaba un pedagogo griego, éste siempre podía orientar a su joven pupilo en cuanto a la elección de los textos para la lectura. Así que, como podemos ver, aunque las guerras nunca son buenas, en caso de Roma, precisamente gracias a la conquista de Grecia y de la llegada de la cultura de las bibliotecas, la lectura comenzó a formar parte de la vida cotidiana de muchos romanos. Y sin embargo, aquella reciente moda a tener bibliotecas en su casa, aquella bibliomanía no controlada, también fue burlada por algunos satíricos romanos, como por ejemplo por Luciano de Samóstata en su tratado como el bibliófilo ignorante. Es una burla de un hombre rico que todos los días está interesado en aumentar los fondos de su biblioteca personal. Las paredes de su casa, con numerosas alacenas, ostentan un montón de rollos o de tablillas que él ni siquiera lee. Y todo esto lo hacen solo para ganarse una buena reputación y la fama del hombre culto. Voy a citar directamente un fragmento del bibliófilo ignorante de Luciano de Samóstata. De verdad, que lo que estás consiguiendo es lo contrario de lo que quieres. Tú crees que por comprar compulsivamente los mejores libros te vas a parecer una persona con cultura, pero el asunto se te escapa de las manos y en cierto modo se convierte en una prueba más de tu falta de cultura. Es más, ni siquiera compras los mejores si no te confías en cualquiera que se ponga a glorificarlos. ¿Cómo vas a poder distinguir cuáles realmente son viejos y valiosos y cuáles son simplemente envejecidos? Sí, cabe señalar que en Roma, en aquella época, a finales de la República, prácticamente florecía lo que hoy podemos llamar la edición de las copias piratas. Unos textos recién copiados se los envejecían, a veces incluso dicen que pasando por unas temperaturas elevadas en el horno o de cualquier otra manera, para que se parecieran a los manuscritos antiguos. Y los necios, semejantes al personaje contra el cual está dirigiendo su sátira Luciano, como aquel bibliófilo ignorante, pagaban unas inmensas sumas de dinero sólo por poder adornar su biblioteca personal con aquellos rollos entre comillas antiguos. Como podemos ver, la subasta de libros era un asunto bastante quisquilloso y muchos ignorantes se dejaban pasar por cultos sólo comprando compulsivamente toda clase de literatura. Pero, ¿creemos o no creemos aquellas anécdotas? Lo cierto es que a finales del siglo I antes de Cristo, es decir, en las últimas décadas de la República, la demanda de los libros, de los textos escritos en Roma, había crecido muchísimo. Un porcentaje bastante considerable de la población libre ya sabía leer. No es que obligatoriamente todos se volvieron unos intelectuales refinados, es decir, apasionados por los tratados filosóficos y por las otras altas materias, pero sí la gente leía, y ya no sólo por necesidad, sino también por diversión. Otro momento muy importante es que, a diferencia de Grecia, las mujeres romanas, al menos las que procedían de las familias no siempre nobles, pero al menos acomodadas, también sabían leer. En Grecia recordamos que la alfabetización se consideraba una prerrogativa exclusivamente masculina. Muy pocas mujeres griegas leían, salvo las etairas y tal vez las damas de la sociedad más alta, por simple capricho de sus padres que las querían enseñar a leer. En cambio, en Roma toda dama respetada sabía leer y no sólo las mujeres en Roma leían para administrar el hogar, hacer cálculos necesarios, sino leían poemas, leían narrativa, leían la filosofía, leían cualquier texto. Por lo tanto, como podemos ver, la demanda de los libros en Roma era muy elevada, tanto entre los hombres como también entre las mujeres. Todo esto exigía urgente cambiar la situación con las bibliotecas, porque las bibliotecas privadas, como ya hemos dicho, no tenían un público amplio. Ahí eran sólo para los miembros de la familia del mismo dueño y para algunos amigos cercanos. El acceso a estas bibliotecas era muy y muy restringido y, por lo tanto, no había dónde conseguir material de lectura, ya que no todos los ciudadanos podían permitirse el lujo de comprar los libros. Es decir, muchos, casi todos sabían leer, pero muy pocos podían comprar libros. En Roma apareció lo que podemos llamar la primera editorial conocida en la historia, la casa editorial del así llamado Tito Pomponio Ático. Este personaje vivió en el siglo I antes de Cristo. Cabe señalar que también escribía, y escribía bastante bien, y poseía talleres con un gran número de trabajadores que se ocupaban de la escritura. Aquí, precisamente en esta ilustración, podemos ver cómo trabajaba la editorial del Tito Pomponio Ático. Él tenía trabajadores que se dividían en dos grupos. Los librari, que su tarea era copiar rápidamente los textos que les dictaba el dueño o algún otro lector profesional contratado especialmente para esta ocasión. y los agnostai, encargados de la siguiente etapa, de revisar y corregir lo escrito. Una vez terminado y revisado el libro, éste podría ser llevado al mercado. En Roma se conocen las primeras librerías en la historia, las así llamadas tabernas librarias, primeros negocios especializados en la compra y venta de libros. Las más grandes tabernas librarias estaban en Argilentum, la calle principal que conducía hacia el foro romano. Por lo tanto, era un trayecto bastante transitado y mucha gente pasaba por estas librerías, no sólo para comprar o vender algo, sino al menos para quedarse a leer. Y con esto a veces provocaba la indignación de los propietarios, de los vendedores. Es que estás ya toda una hora aquí parado leyendo y no compras nada. Compra el rollo o déjalo y vete. Así eran con frecuencia las conversaciones entre los vendedores y aquellos compradores potenciales que sin embargo con frecuencia no tenían suficiente dinero para llevarse el libro. Como podemos ver, estas editoriales no podían cubrir toda la demanda de libros en el mercado. Por lo tanto, surgió la idea de las bibliotecas públicas. Estos ya no serían un lujo, sino la necesidad. Y aquí, más que todo, tenemos que mencionar el nombre de Cayo Julio César. Tal vez el personaje más famoso de la historia romana, quien no sólo era un genio político y un gran genio de la estrategia militar, pero también un lector apasionado, un escritor talentoso. Por lo tanto, se conservaron sus apuntes sobre las guerras gálicas o sus comentarios sobre la guerra civil. Sí, poseía un lenguaje muy ameno, muy entretenido. Y también a él fue a quien por primera vez se le surgió un proyecto concreto de una biblioteca pública. Claro que César, siendo un hombre muy ocupado, sólo podía proponer financiarlo. César no le alcanzaban las manos para ocuparse de este proyecto personalmente. Y por eso lo confió a su amigo cercano, Marco Terencio Varón, el pretor y un literato también muy reconocido. Sin duda, si César hubiera tenido tiempo, él y Varón hubieran alcanzado a llevar a cabo su proyecto, pero el asesinato repentino de César y la guerra civil que estalló posteriormente pararon aquel proyecto por mucho tiempo. Entonces, surge la pregunta. ¿Cuándo por fin apareció la primera biblioteca pública en Roma? ¿Y quién fue su fundador? La primera biblioteca pública en Roma fue fundada por Cayo Asinio Polión. Aquí, precisamente, vemos su busto bastante realista. ¿Quién era un político, orador, poeta, dramaturgo, crítico literario, historiador? ¿Quién había escrito ni más ni menos que 17 libros de historia de las guerras civiles? Aunque ninguno de estos libros se conservó, pero muchos historiadores de las épocas posteriores, como por ejemplo Plutarco, Dioncasio, entre otros, hacían referencias a aquel texto. Y fue precisamente este personaje que, como podemos ver al juzgar por sus talentos, era un auténtico hombre orquesta. Finalmente, llevó a cabo el primer proyecto de la biblioteca pública de Roma. Se ubicaba en la calina de Aventino. Aquí, precisamente, está Aventino con su aspecto moderno. Y se ubicaba en concreto en el atrio del Templo de la Libertad. Por eso, recibió el nombre de la biblioteca del Atrium Libertatis. Hoy, lastimosamente, no se queda casi nada de esta edificación. Pero así, más o menos, podría verse aquella biblioteca, aquel, digamos, pórtico, poco después de su apertura. Y aquí había dos salas, una para los textos en latín y otra en griego. Cabe señalar que prácticamente todas las bibliotecas romanas de las épocas posteriores tenían esta estructura. Siempre había dos salas, una para los textos en latín y otra para los textos en griego, porque prácticamente todos los romanos educados eran bilingües. Cabe señalar que las bibliotecas romanas no eran un simple lugar donde se guardaban y se almacenaban los libros. Eran también unos auténticos centros de la vida cultural. Por ejemplo, en los patios de la primera biblioteca pública romana, en aquella biblioteca del Atrium Libertatis, tenían lugar unas auténticas tertulias literarias. Ahí los poetas, los escritores, podían leer ante todos los interesados fragmentos de sus obras, o a veces la gente se reunía para discutir sobre lo leído, al igual que lo hacemos nosotros en nuestros foros o lecturas o tertulias, sean presenciales, sean virtuales. Los romanos, como podemos ver, tenían esta tradición desde hace rato. En esta primera biblioteca pública tenían lugares unos auténticos recitales poéticos, y hay testimonio de que el gran poeta romano, Publio Virgilio Marón, por primera vez leyó públicamente aquí los fragmentos de su famosa Eneida. No es nada extraño porque Anicio era un gran amigo y patrocinador de Virgilio, y fue él quien lo convenció leer los primeros capítulos de Eneida precisamente en este lugar, en su biblioteca pública, y los invitados de honor en aquel recital poético fueron el mismo emperador Augusto y su familia. Aquí, precisamente, podemos ver a Virgilio leyendo su Eneida. Augusto y su esposa Livia lo escuchan muy emocionados porque, al fin y al cabo, Eneas, el protagonista de este poema, se consideraba no solo el padre de la nación romana, sino también el primero en linaje de los Julios, aquella familia a la que pertenecían y Julio César y Augusto, y todos los emperadores de la primera dinastía Julia Claudia, y, como podemos ver, Octavia, la hermana del emperador, quedó tan emocionada que incluso se desmayó. Sin duda, esta biblioteca abrió una brillante tradición de tertulias, de lecturas públicas, de recitales poéticos, que eran tan populares en Roma de los años posteriores. Música Música Música